¡Suscríbete al canal! Por algún sitio estarán, voy a revisar mis notas Pues nada, vamos a continuar Donde lo habíamos dejado Teníamos todo esto que veis aquí Llave metálica, frasco vacío, martillo, guantes Protectores, llave de la antena, tarjeta ID Y ácido corrosivo Yo creo que lo primero que tendríamos que encontrar Es el tema de la llave metálica O la tarjeta ID No, la tarjeta ID era para la cámara frigorífica Pero claro, no sé a dónde diantres Hay que ir No sé a dónde diantres hay que ir A mí no me Toquen las narices, porque aquí no hay Ni un miserable panel Esto es pura mentira En fin Ha sido una especie de De trampilla Que nos han puesto para Probar ¡Concho su madre! ¡Qué hostias! ¡Eso no había pasado antes! ¡No me fastidies! Dios santo Le han apuñalado Y le han quitado los ojos Esta tapa Ha caído del techo Parece que el cadáver De ese científico Ha caído de aquí No me fastidies, tío Eso no había pasado antes, ¿eh? A mí que no me toquen la moral Dice un código, ¿no? Vale Tres Cuatro Ocho Cinco Toma Por fin Un código de las narices Que funciona Reducir el nivel de agua Así, por favor Oh, Dios Ha funcionado Al fin ha funcionado Algo De todos los códigos Que tenía ¡Concho su madre! ¡Qué leches! Ha sido eso Eso es una momia Hija de su madre Bueno Vamos a ver Lo único que se me ocurre Es que teniendo Todas estas cosas Ya no puede haber Nada por hacer Así que vamos a hacer Una cosita Vamos a hacer Una cosita Que creo que es Por acá Eso es Quizá es aquí Esto no lo hemos Explorado bien Corre, corre, corre Ay, puñeta Voy a morirme ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Llame Metallica ¿Qué es esto? Me voy a morir, tío Me voy a morir, chaval Sal, 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 sal Sal, 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 sal ¿Qué diantres? ¿Qué diantres? ¿Qué diantres? Se ha bogeado esta vaina No No te mueras ¿Qué leches? Está medio intoxicado Mi personaje Madre mía Pobrecita, chico Darme vergüenza De tenerla así Si era por aquí, ¿no? Eso es Vale, era por aquí Estoy medio moribunda Madre mía De mi alma La tía está Que no puede Con su alma Vamos, colega Vamos Bien A ver, tiene que haber algo aquí Es que no me creo que Esto se haya abierto Para nada Veamos Tiene que haber algo aquí Tiene que haber algo, tío Mejora para máscara ¿Qué es esto? Parece que con este filtro Puedo respirar mejor con la máscara ¡Oh, por fin! Por fin voy a poder entrar De forma decente al Al lugar este del Del Este tóxico Del gas verde Y ahora Ahora, chaval Sí, a buenas horas Porque está medio moribunda La pava esta Vale Veamos Nuevo archivo Y vamos para allá Espérate No hay que colocarlo, ¿no? Sí, espérate Con esta mejor La máscara La más potente Perfecto Vamos para allá Te vas a enterar Cámara asquerosa Primero voy a guardar aquí Bien Vamos a entrar Hola Oh, sí Gracias No, aquí no había nada Que pudiera haber Veamos Buah, tú, ¿qué era eso? Steve está irreconocible Desde que se le inculcó El siguiente compuesto Al B-105 Inoculó, perdón Se convirtió en un horrible monstruo Puede que ya sea demasiado tarde Para devolverle a su forma original Pero verle con la mandíbula destrozada Con esos ojos ensangrentados Nos equivocamos Nos equivocamos terriblemente No, tía Me pilla otra vez No me jorobes ¿Y ahora qué? No fastidies ¿De dónde vas a salir? ¿De dónde vas a salir? Si no me puedo escapar No joda Ah, sí me puedo escapar Ah, sí puedo Toma Aún recuerdo el terror De las bombas Impactando contra las casas Quizás esto no sea más Que el karma Jugamos con armas Mucho más poderosas De lo que imaginábamos Yo llegué poco Después de que aquí Ya no hubiera nadie Si alguien lee esto Que sepa Que no he podido encontrar El compuesto B-105 Del que se habla En varios informes En esta base bajo tierra Yo ya me he rendido No merece la pena Seguir buscando Subiré de nuevo A la superficie Y si no me matas A cosa del cuchillo Antes Arderé bajo la fría luz Del sol Hubo un superviviente Por aquí antes que yo Y la carta No parece demasiado vieja Quizás No ande demasiado lejos Yo no me rendiré Así me gusta Encontraré la cura Contra la peste verde Y encontraré A quien escribió esta carta Y si es el mismo Steve Yo guardaría Sabes O sea Si sin más H500 Vale Ese creo que era Seis Seis Siete Uno Uno Vale El otro Era el Nueve Uno Cero Dos Dos Miércoles A ver Si este es uno El otro era el Cero Nueve A ver Cero nueve Lo tengo apuntado Siete Ocho Uno Si Y ahora queda el nueve Uno Dos Dos Toma Vale Ábreme Me pregunto Si Steve Será capaz De entrar Aquí dentro De todas formas No se me ocurre Mejor sitio Para guardar El compuesto B-105 Que en esta habitación ¿Qué es esto? Toma ¿Es este El remedio Para la peste verde Del que hablaban En esa carta De la entrada Qué lástima Que el tipo Se rindiera tan pronto Muy cerca ¿No? Creo que sí Bueno Me parece recordar Que la carta Hablaba sobre La existencia De una colonia O algo así Quizás pueda Buscar Algo que me indique Dónde se encuentra Ese refugio Un momento Hay algo más Llave Del séptimo Piso Esta llave Conduce Al séptimo Piso De estas instalaciones No puede ser Casualidad Que esté aquí Ya hay como Subo Si no hay Extensor Hay una gran cantidad De frascos Y líquidos De diferentes Colores Este chaval Va a estar ahí Tío No me jodas Salpitando Salpitando Chavala Salpitando Sí o sí Encima las nubecitas Estas De la De la De la Joder Yo voy a guardar No me jodas Voy a guardar Buah chaval A ver A ver A ver A ver A ver A ver El remedio Para la peste verde B105 Llave del séptimo piso Permite utilizar El ascensor Para bajar Al séptimo piso Ya Pero no hay electricidad Entonces Esta no será La llave Vamos a ver Si me mata El tipo este Lo dejamos hasta aquí Pero por intentar Que no quede No es la llave Esta especial Para esta zona Que hay como Un ascensor O algo así Creo que sí Toma Yo me preparo Para lo que sea Tío Me preparo Para lo que sea Si por favor Sal 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 por Dios Que leches Es este sitio No veo Una porquería Chaval Y hostias Que leches Que leches Que leches Es esto Hay varios libros Sobre biología avanzada No entendría Nada de lo que pone Hay un conducto B-105 B-105 Hemos logrado Hemos logrado Detener el avance De la radiación En el cuerpo humano Es el momento De ser lo más Preciso posible Seguramente Si hemos conseguido Tanto con tan poco Podemos perfeccionar La fórmula Un poco más Por eso Por eso yo La cosa es Todavía nos queda Un código Que es el código De la sala De crematorio O sea Que Yo lo dejo Nos vemos Y hasta la próxima Chao Mi hain de musgo De erizabú Está sucio Y no es a champú Su pelo huele A queratina Como el simio Que come mandarinas Tiene un palo Que es de bambú Como el panda Que hace kung fu Ode a Barito Con toda su alma Protege su comida De sus garras Lili callada Escucha la letra No compone Es una jeza Chau 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 Gracias por ver el video.